Juradas, tu compañía en información presenta efemérides Orgullo Venezolano, lunes 13 de septiembre. En 1528 se funda en la isla de Cubagua, la ciudad de Nueva Cádiz. En 1866 nace el escritor y telegrafista Rafael Arevalo González. En 1922 nace en Caracas la bailarina Nena Coronil. En 1932 nace en Turmero el narrador deportivo Delio Abado León. En 1941 se funda Acción Democrática, hoy 80 años. Nacen los actores en 1955 Haroldo Betancourt, en 1959 Janet Ler y en 1964 Simón Pestana. En 2007 se realiza la 54ª edición del Miss Venezuela, gana Dayana Mendoza quien posteriormente sería Miss Universo 2008. Justamente ese año 2008 el pitcher Francisco Elqui Rodríguez se convierte en el pitcher con más juegos salvados en una temporada de las grandes ligas. A nivel internacional es el Día Mundial contra la Sepsis, el Día del Profesor de Natación, el Día Mundial del Bibliotecario. En muchos países el Día Mundial del Chocolate y por ser el Día 256 el Día del Programador. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.